ya tenía mucho tiempo que micheline no se enfermaba así que dije no les voy a dar caldo de pollo mi mamá todo lo arreglaba con caldo de pollo yo no sé qué tendrá el caldo de pollo pero yo digo que algo tiene porque siempre funciona a mi esposo no es de caldos pero ni modo le vas a tener que comer y bueno se me enfermó chelín en la noche ven que les había contado después fue mi nashley en la mañana mi nashley en la mañana también estaba como niña chiquita y pues como la bebé está como niña chiquita ya quiere estar pegada todo el tiempo conmigo y nashley este iba para el baño y está pues devolvía se siente bien fue cuando uno devuelve el estómago no entonces este me dice aquí quédate conmigo le digo te paso un agua yo le he pasado nada pero yo quería estar de lejitos porque dije si me contagio y si me enfermo no pues ya no nos amolamos porque yo a veces cuando ellas se enferman digo por qué no me enferme yo ay no me hubiera pasado esto a mí pero después pienso no y después quién las va a atender o ay porque yo cuando me enfermo me tiró en la cama y bueno entonces así que hoy me tocó consentir a las dos ya les hice su caldo de pollo por eso es que no había estado subiendo vídeos porque estábamos al pendiente de ellas y yo creo que también me va a dar algo porque le digo mi esposo ya me siento rara dice mi esposo no tú no tienes derecho a enfermarte pero ay no espero que no no sé de verdad espero que no y como hoy mi esposo va a comer caldo o fuercitas dije no bueno no lo voy a tratar tan mal hoy así que le dije le voy a hacer unos vegos con su respectiva verdurita eso sí y no había champiñones porque le gustan los champiñones pero dije le voy a hacer sus vegos y ya le voy a poner su cream cheese tu crema y pues le le puse estos verdes pues nada más que era lo único que tenía porque si ahorita en lo que ya está el caldo come caldo y luego al rato caldo no me va a mandar pronto ay no es cierto pero sí le voy a hacer a él la parte de su desayuno y yo pues tengo que cuidarme porque no me quiero enfermar y si me enfermo tengo miedo de que enferme yo a la bebé y no ya también le tocan sus vacunas mañana tengo que estar bien porque la tengo que llevar al doctor mi esposo dice que quisiera saber que si hay alguna mamá que no sepa otro remedio que no sea el caldo de pollo por favor que no sea el caldo de pollo porque a él también lo traumaron con el caldo de pollo cada vez que se enfermaba así que él quiere que me den otras recetas que no sea caldo y bueno yo le dije pues ya que me dicen por mientras te aguantas te aguantas y nos aguantamos bueno no yo no porque a mí me encantan los caldos yo puedo comer caldos toda la semana es más quiero enseñarme a hacer el aguadito de pollo porque también tengo antojo de ese así que hoy vamos a comer esto y mañana les voy a hacer sopa de papa porque yo cuando hago un caldo de pollo le aparto un poco de caldo le quito las pechugas y con esas pechugas hago que me rinda ya sea para hacer unos taquitos dorados a hacer otras comidas a veces hasta una tinga lo que sea pero siempre con un pollo entero partido yo saco dos comidas ya sea o moladas o unas enchiladas entomatadas lo que sea casi siempre saco las pechugas porque como no nos gustan las pechugas así en los caldos pues así lo aprovecho así que esa es la razón por la que yo siempre que voy al mandado compro pollo dos pollos a veces compro tres y dice mi esposo porque tanto nos vas a empollar nos van a salir plumas no porque mi esposo prefiere la carne aquí todos son carnívoros la única que le encanta el pollo así mucho 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 pues es yo pero dicen que también la carne roja no es tan buena así que yo trato de darle lo más saludable que puedo pero ellos se amasen del lugar miren ahorita a mi esposo le estoy haciendo su agüita de limón porque si por él fuera se toma su cocota antes cuando se iba a trabajar se tomaba su cocota y se tomaba sus bebidas enérgicas él siempre es bien activo y le digo no necesitas tú nada de eso pero bueno miren ya aquí ya le hice su caldito ya le hice sus begos sus sándwiches a micheline aquí le digo quiero estar aquí donde yo te vea porque no creo que te me vais a vomitar que me vayas a ahogar por allá solita y no así que si me estaba obedeciendo aquí estaba lo pasaba y me decía mami aquí estoy mami aquí estoy y luego veía que nashley se ponía mala y igual agarra una bolsa y dice esto es para nashley iba y le daba un beso a nashley le digo vente para acá que tú apenas te estás componiendo mami nashley nashley quiere agua nashley luego ella se sentía mal pero estaba teniendo a otros y yo estaba cocinando lo más rápido que podía porque tenía que apurarme le digo mi esposo aquí yo ahorita hago de comer y ustedes se ponen a limpiar porque yo no puedo hacer todo la bebé come cada hora o cada hora y media así que en esa hora que ya no come en esa hora y media tengo que apurarme a hacer todo pero rapidito movidita así que mi nashley mi katie y ella le digo que aparece la mamá ella quiere estar cargando la bebé le digo me la vas a mal acostumbrar así que bueno eso es lo que voy a hacer caldo porque es lo único que sé para el remedio